¿Qué es la abogacía clásica? Bueno, acá seguimos hablando con María Isabel que empezó con el ejercicio de la abogacía clásica que se dio cuenta que en los juicios se ponían en juego distintas cuestiones pero no se obtenía ni la justicia ni la felicidad ni la plenitud de las personas y bueno, también intentó algo interesante que para cambiar, en todo caso cambiar el mundo hay que cambiar uno mismo así que bueno, ya nos comentó su paso por este aprendizaje de mediación de acompañamiento espiritual y bueno, acá seguimos con ella así que estamos en una etapa de plena búsqueda personal donde encontraste muchas cosas y que finalmente seguís buscando y seguís encontrando otro instrumento Sí, terminé con este curso de acompañamiento espiritual y ahí casi cuando estaba terminándolo una clienta mía me regaló una carta natal yo dije, esta loca, pirucha, que me está regalando pero bueno, regalo, lo tengo que aceptar así que fui y realmente me quedé sorprendida porque esta persona que me lo hizo me habló de mí me habló de, digamos de todo el mapa de mi vida que yo venía transitando pero no desde un lugar predictivo sino desde un lugar de crecimiento de cómo fue el mapa donde se fue desplegando mi ser así que ahí empecé a indagar en la astrología humanista y estudié durante cuatro años con un maestro que es antropólogo y astrólogo que se llama Eugenio Caruti y bueno, fue también otro viaje impresionante donde descubrí esto de, digamos un poco sintetizar todo lo que venía viviendo como una herramienta muy piola para que las personas se conozcan y entiendan lo que están viviendo y las ayude a zambullirse en eso que están viviendo siempre cuando hago hoy hago cartas natales también y siempre doy esta explicación cuando vienen a verme digo, tu ser tu sí mismo es como una flor llena de pétalos y a medida que vamos transitando la vida vamos conociendo cada pétalo de nuestro ser si queremos y lo decidimos y en general las crisis por las que todos los humanos atravesamos son llamados son llamados a experimentar y a conocer esos pétalos que están queriendo florecer que están queriendo salir pero no todo el mundo se permite se los permite no todo el mundo escucha esos llamados porque a veces los tapa los tapa a veces son muy incómodos nos dan mucho miedo no preferimos quedarnos en esos lugares de comodidad o de digamos de confort y conocidos que indagar por esos nuevos que en definitiva nos enriquecen enriquecen nuestra vida porque bueno creo que la idea es que nosotros podamos conocer todo eso que somos y eso que somos tiene una función seguramente aquí y quienes te consultan cuando las personas llegan ahora a esta nueva doctora Álvarez llegan llegan por la vía de buscar este respuesta o resolución a sus conflictos pero se encuentran con una profesional diferente porque a veces vienen solo por lo de abogada solo por lo de abogada y me pasa mucho que no saben que yo hago esto o otro así que bueno yo también respondo por lo que por lo que me vienen a preguntar claro pero por supuesto con todo esto que soy ¿no? totalmente cuando se van me dicen ay pero usted es una abogada distinta usted no parece abogada pero claro y se van como sorprendidos ¿no? pero tengo buenos resultados en el sentido de que la gente me lo agradece es como que hay algo que que se despierta hay como otra salida a lo tradicional al ¿no? claro así que sí me vienen a ver como abogada y después en esto otro que yo hago que son acompañamientos en situaciones de crisis o una carta natal específica en general son personas que están en una búsqueda personal o que están transitando alguna situación difícil en su vida y bueno este se encuentran se encuentran ¿no? y esto en tu con tus colegas con tus compañeros de antes de la otra bueno ¿cómo funciona? cuando uno empieza con esto de conocerse uno y de indagar otros lugares también van variando los amigos ¿no? es como que hay algunos que eligen este camino nuevo que uno elige transitar y te acompañan y hasta dicen ¡ay! qué bueno a ver y qué más descubriste y me siguen este y otros no porque eligen otros caminos y este y después me he encontrado con gente nueva ¿no? sí con gente que que me encuentro con gente afín el otro día me escribió un abogado que yo no conozco que una una amiga le mandó un mail de estos talleres que yo hago de crecimiento personal y me escribe un abogado y me dice me alegro de haberme encontrado con una abogada claro quejarse desde el amor y no desde el conflicto ¿no? y entonces yo me alegro cuando encuentro este profesionales o este o colegas que que bueno que se animan también ¿no? hay un cambio hay un cambio interesante se palpa se nota en los equipos interdisciplinarios se nota muchísimo es también interesante pensar que cada disciplina este aporta a la persona que la estudia y a los profesionales que portan esa disciplina una cierta mirada sobre la realidad un recorte ¿no? este con una especificidad que luego este no 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 lo que ya sabemos a esta altura del siglo XXI es que ninguna disciplina puede dar respuesta por sí misma entonces en este encuentro de una disciplina con la otra disciplina de una persona con la otra persona se va completando quizás esta esta posibilidad de poder entender algo o de hacerse más preguntas como te pasó a vos pero se nota un cambio muy interesante y también en la abogacía se nota un cambio interesante en los abogados en las abogadas se nota esta posibilidad de permitirse cosas como vos decís y y aparecen nuevos modelos de profesionales y esto me parece que también es interesante pensarlo ¿no? sí por eso yo mira muchas veces cuando voy a tribunales y me encuentro con mucha gente con los juicios y con los expedientes y digo bueno pero esto esto que está pasando es para algo y esto nos está obligando a todos los profesionales a buscar otros modos porque desde acá no lo podemos hacer entonces buscamos desde afuera y el rol del abogado es muy importante es un auxiliar de la justicia entonces es muy importante que nosotros desde afuera también hagamos nuestro trabajo y esto de encontrarnos con este freno de que los abogados los tribunales pobres los jueces no dan abasto con tantas causas bueno nosotros también desde afuera busquemos otras otros modos otros medios otras alternativas otras alternativas porque existe también una cierta cuestión que es el litigio por el litigio más allá de obtener el resultado estas personas que vuelven a buscar el conflicto y que permanecen en el conflicto bueno el famoso ego es seguir centrado en el ego y en definitiva no darte cuenta que vos también te estás arruinando la vida vos también estás en el mismo círculo vicioso y no podés salir de ahí entonces yo por eso te digo siempre le encuentro estas trabas que aparecen en nuestra vida o estas cosas que bueno son las que nos instan al cambio porque si no siempre seguiríamos en el mismo lugar siempre seguiríamos igual y vos en esta búsqueda y en este encuentro que has tenido hay algo también interesante que a mí me parece que es rico en vos que vos no abandonaste la abogacía no sumaste eso me parece que es interesante señalarlo porque la gente a veces tiene idea de que abordar algo nuevo es romper con todo es una suerte de despedida de todo lo que uno fue y y el cambio a veces es sumar de cualquier manera te confieso que tuve que separarme de la profesión durante un año bien necesité digamos aislarme de ese de ese mundo un tiempo para poder escucharme en ese en ese momento era un mundo que yo lo veía muy gris y no podía seguir ahí entonces si necesité durante un año casi no ejercer y no ejercí durante un año y fue un año donde bueno como te digo fui al desierto con muchos costos no fue un camino fácil pero vale la pena vale la pena es el famoso desierto que tenemos que atravesar todos para encontrarnos y en ese desierto fue cuando empecé a encontrar todo esto que te conté además de de haber hecho teatro también porque fue me encontré con el arte que también es de muchísima ayuda para para la expresión para encontrarte también y bueno finalmente como te decía antes la astrología realmente también fue de una gran apertura es como que todo esto que hice y supongo que seguiría siendo porque me he dado cuenta que la vida se trata de eso me da otra otra mirada otra perspectiva ante un ante un problema yo antes lo miraba desde lo legal desde lo que dice el código civil y hoy tengo otra mirada es como si hubiera mirara desde más arriba y pudiera ver en conjunto lo que está sucediendo cuando viene una persona con un problema de una separación por ejemplo yo miro la familia entera no miro a esa persona a ver cómo es este marido cómo es esta mujer qué le está pasando a esta persona también porque no es ella sola o él solo el del problema es un sistema familiar qué edades tienen los chicos es importante y eso ayuda porque ayuda a destrabar situaciones bien vamos a continuar con María Isabel conversando mientras escribo no sé qué me dice que aunque parece que ya no hay razón aún podremos con lo que su